Shalom, 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 Shalom. Shabbat Shalom y Zenbet Selam. Habla Rasalón Sotseferri y pues como sabemos reportando para la Sociedad de León de la Tríos de Júda. De Su Majestad Imperial, Germáuik Edama Echal Selassi. En quien? En Yesus Christus Yeshua HaMushach, Nuestro Señor Negro y Salvador. La fecha al parecer es Shabbat Shalom, Zenbet Selam, Buen Sábado. Sábado, Agosto 27, 2016. Son las 7.36 minutos AM. Vamos aquí, la verdad no teníamos ninguna intención de grabar. De hecho vamos a tomar esta oportunidad para decir que quizás las presentaciones, como si se han dado cuenta, no han estado haciendo subidas a su capacidad normal, se podría decir. En otras palabras, no hemos estado subiendo muchos videos y pues advertimos que así va a ser hasta que nos acomodemos. Tenemos trabajos y cosas que nos mantienen ocupados. Y es una gran oportunidad para que el individuo rasteferri se demuestre ser lo que es requerido de él ser. Se requiere de un rasteferri que sea capaz de encontrar él mismo la forma de servirle a su creador. Para que no sea tan solo su creador, más sea su compañero, su relativo. Caminando siempre juntos en el progreso que es esta oportunidad la cual se nos brinda en forma que nosotros pues clasificamos o nombramos, la reconocemos como el decir vida. Y aquí estamos viviendo. No se molesten, no es nada personal, así pasan las cosas. Hay cosas que se ocupan llevar a cabo, hay trabajos que se deben hacer. La vida es fácil cuando estás en charrastreferri, en espíritu y en verdad, pero para aquellos que pretendan que sea difícil, pues tiempos difíciles siempre van a manifestarse. De hecho, su majestad imperial, no puedo dar referencia con exactitud al lugar en donde se encuentra este pensamiento, que no vamos ni siquiera a decirlo con toda exactitud, pero su majestad recordamos que nos ha dicho en tiempos anteriores que así es la vida. Pues, o sea, un día el ambiente puede estar sano y saludable, cómodo, tranquilo y feliz, pero nunca falla llegar la tragedia que nos presta la oportunidad para crecer. Para ese momento vivimos. Vivimos para morir la muerte sacrificada a una buena causa que resucitemos en esa misma muerte, a vivir con más abundancia. Entonces, las dificultades son inevitables, pero cuando las recibimos como la bendición, es decir, qué bendición que esté yo en este momento confrontando esta dificultad, que aquí me demuestro yo a Jehová nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, a Jehová, que me demuestro ser yo fiel y verdadero, que aquí estoy. Él me ha preparado con el equipo necesario para superar la circunstancia. Ahora, es necesario que cada Rastafari establezca su relación personal con el Creador, para que no sea Creador, sea el Padre. Y pues, si el Padre es el Padre, el Hijo te lo revela y la palabra es uno. Y lo mismo con esta imagen a su semejanza. Y pues, que no se molesten, quizás cambien los planes de un día a otro y empiésemos a subir más videos, pero tómenlo con la más alta importancia, seriedad de que la cosa no se trata de que alimentemos uno al otro. Porque entonces, en tiempos de hambre, a quien fue alimentado, quizás muera en no estar preparado para superar la batalla del hambre. Así es de que, el mensaje se debe eventualmente, aunque nos guiamos unos a los otros, sosteniéndonos de la mano, así como lo ha hecho Jehová nuestro Dios a nosotros, a quienes nos ha sostenido de tal manera, tocándonos personalmente con su presencia, para que igualmente nosotros seamos uno al otro. Perdimos el pensamiento 100%, no me acuerdo de qué estamos hablando, sucede, nunca falla y pues así somos, que así sea. Bueno, quizás sea por el bien de apresurarnos al punto que íbamos a hacer. Y damos gracias a Charles de Ferri, porque mientras hablábamos cosas que no tienen significado, era para comprar tiempo, o para hacer un poco de tiempo para que regresara el pensamiento a nosotros. Ahora nos dirigimos a ese pensamiento que declaramos haber sido perdido. En otras palabras, estudien por sí mismos, enséñense a poder cazar su propia comida, comer comida limpia, kosher, como dicen los judíos, kosher, kosher, comida limpia que esté aprobada por el Torah, es decir, cada palabra que nos insertamos en la boca, si se escuchó muy feo, cada palabra que metamos a nuestra boca, que sea alimentar, que beneficie al cuerpo, que nos edifique, que nos sea eficaz, que nos sea nutrición. Cuando podemos hacer esto, entonces podemos seguir adelante en marcha hacia este mundo que ya está presente, el que el mundo espera, pero no son del mundo nuevo, por cual no lo pueden recibir. Pero nosotros el intento podemos hacer de ir hacia adelante y extender el brazo de la amistad, como se nos hizo a nosotros, y declarar el nuevo mundo. Declarar el nuevo mundo en que ya nos hemos preparado y aprendido la forma de servir al Creador, no solamente Creador al momento que le sirvas personalmente, pero estableciendo esa relación. Entonces eres no solamente un siervo, un hijo, pero quizás un amigo, y esperemos llegar a ser el compañero nunca alejado de Él que nos ha llamado, a través de en quien somos uno y a quien servimos. Hablamos de la primera fuerza de la Trinidad, que es la magia del Celasi, primera fuerza de la Trinidad, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente, y pues en el Espíritu Santo Ruach, HaKodesh, el Menfes Kedus, Nosotros completos en esto podemos seguir adelante y enseñar a otros, no enseñar a otros depender en nosotros, pero enseñarles a pescar por sí mismos, enseñarles a cazar por sí mismos, enseñarles qué es comida buena, qué debemos buscar, dónde buscar, cómo se puede buscar, y pues las opciones de cómo ayudarse uno al otro son hasta donde el límite de la voluntad del ser que quiere ayudar lo permita llegar, no hay límite, cuando la voluntad existe, las cosas que no se ven, no sostienen para manifestar lo que es una buena causa, una lucha hacia una buena causa, crucificándose al ser individuo para una causa superior, a placeres carnales que pues permanecen más, tan solo unos segundos, más sacrificar eso por causa justa es lograr una meta la cual trae real satisfacción al ser humano, de hecho esto lo dice su majestad imperial, y esto sí lo puedo dar referencia aunque no con exactitud donde se encuentra en el libro, pero en el pequeño libro que se llama la mente sabiduría o la sabiduría o la mente sabia de su majestad imperial, creo que fue compuesta por Zahle Hermías, creo que tuvo que ver, no sé si lo compuso, organizó pues secciones de discursos y los categorizó para pues encontrarse uno con facilidad, más que nada me imagino yo que para darle un tipo de contexto al libro, que no solamente sean pues secciones pequeñas prestadas de discursos completos de su majestad y que pues nos den un tipo de, una construcción así como tipo de, un libro pues que tenga sentido, hablemos del trabajo, responsabilidad, bueno eso es una descripción de este libro que referimos, en donde su majestad dice que sencillamente y simplemente el hombre no puede obtener la cantidad, no la cantidad, la más alta capacidad del sentirse bien, del sentirse, y como no lo puedo referir con exactitud en palabras, me cuesta trabajo traducir lo que ni siquiera tengo en mente, o sea no podemos obtener la más grande sensación de satisfacción más solamente a través del sacrificarse a uno mismo, es decir hacer al lado nuestra voluntad egoísta o no y servir a los demás, es cuando uno se entrega al trabajo de servirle al compañero, entonces uno obtiene de la más alta sensación respecto a la satisfacción del sentirse realizado, como que uno ha llegado a obtener un cumplimiento bondadoso y lleno de enriquecimiento, no por, no por, y esto también creo que lo encontramos en ese mismo libro, la mente sabia de su majestad imperialista la hace primero, en que no conformes o no satisfechos con la recompensa que recibimos al llevar a cabo la obra, pero el conocimiento y la satisfacción de saber que hicimos lo mejor que pudimos hacer, y hicimos lo mejor que pudimos hacer en servir al prójimo dentro de la comunidad humana, lo cual da al hombre una sensación de satisfacción la cual no se puede obtener de alguna otra forma, uno se puede comprar un automóvil nuevo y vaya sensación, sensación que en lo personal no conocemos, pero nos podemos imaginar que se ha de sentir algo bien, pero el hacer al lado tu necesidad, quizás, quizás tu orgullo, quizás tu vanidad, quizás tu egoísmo, quizás solamente una comida que la hagas al lado y te entregues a alimentar a otro, te da una sensación que es real, que es permanente pues, a la cual podemos regresar 10 años, 15 años, mil años de la fecha y decir, recuerdo que superé el ser individuo y me entregué para sostener una causa que es justa, es decir, ayudar al prójimo. Ahora, para no delatarnos más, debo mencionar, doy gracias a aquellos quienes nos han mencionado y no recomendado, que nos han informado acerca de las fallas que este aparato ha estado manifestando, es decir, el audio, este sistema, el audio, empezó todo muy bien, no sé si el aparato esté fallando, pero ha habido ciertas ocasiones en las cuales se nos dice y damos gracias con abundancia, o sea, qué bendición que nos puedan decir, ¿sabes qué hermano? El compañero en el minuto 40 se corta el audio y gracias a Jarrah, este ferry, como mientras, por ejemplo, este aparato ahorita está grabando el audio, pues, y aunque no es la misma calidad y no se escucha tan bien, al menos es mi opinión personal, como se escucha este sistema de la computadora, nomás grabando con la cámara esta, pero más que nada los audífonos, no se escucha el audio ese, este audio no se escucha tan, o sea, tan, tan bien, pero nos ha sostenido en estos momentos en que lo único que hay que hacer es dar gracias porque nos dicen que nos entregan la información necesaria para tomar un paso hacia la corrección y retirar el video que quizás no sea completo respecto al audio, retirarlo y volverlo a subir. Lo que hacemos nomás es ponemos en silencio el video que ya está grabado y sobre el video agregamos el audio que se está grabando. Mientras hacemos el video, la grabación del video, el audio se está grabando al lado de nosotros, entonces es una bendición que no sé ni cómo empezamos a hacer esto y cuándo, pero pues nos ha servido bien. No todos los videos tienen problemas, veo que, bueno, ni siquiera he entrado al internet, ya tengo semanas, así es que no sé cuántos nuevos mensajes quizás aparezcan que nos dicen una buena información de que, bueno, pues este video hace falta en el audio al minuto este y no importa que no me den el detalle así con, o sea, con la más alta precisión, si se puede, pues por qué no, pero si basta con decir que el audio está mal, nosotros lo revisamos y se va a reemplazar el audio por completo. Así es de que no es tan importante reconocer a qué minuto, aunque pues sí es buena información, ¿verdad? Nos puede ayudar para lo que nos puede ayudar y que sea la voluntad de ya en lo que somos ayudados todos. Eso yo pido. Ahora, gracias a todos por ese favor, esa ayuda. Significa bastante. Y extendemos el mensaje de nuevo diciendo que si continúa sucediendo, pues si pueden continuar siendo y comportándose de la manera a la cual se han demostrado poder hacerlo, pues no hay nada más que decir. Ahora, ¿qué era el mensaje para este video? Vemos aquí. Iba a hablar de, tengo un documento del Shabbat que mi hermana imprimió y lo voy a utilizar, no porque quiero comunicar lo que está dentro del, o sea, no el rito de la celebración, porque más o menos el documento de este es como una guía del Shabbat, pero no quiero entrar a eso, porque la verdad pues no quiero entrar a eso. Y quién sabe, a lo mejor sí entremos a un poco de detalle acerca de lo que dice, pero precisamente para expresar una realidad en relación al Shabbat y como para aquellos quienes no han recibido Jalí Selassie I en Cristo Jesús y nosotros no somos limitados, porque hay muchos desafortunadamente, pero a la misma vez afortunados somos que se den a luz, porque la verdad es verdad, nada lo va a cambiar, ya Rastafari rifa y controla, nada lo va a cambiar, no hay preocupación, aquellos quienes no son, qué bendición que se den a luz. ¿De qué hablo? Hablo que, a como son los tiempos, uno puede decir, sí, bendito Jesús Cristo y Jalí Selassie I primero, sí, ya Rastafari, y pues al parecer durante estos tiempos modernos, pues no es suficiente, pues así es de que hay que tener mucho cuidado, porque el decir Jesús Cristo, el tener una Biblia, el hacer presentaciones, el decir Jalí Selassie, ahí ya, en unas situaciones no cambia nada, la gente continúa siendo igual de malvada, inconscientemente, conscientemente, ya dirá, ya juzgará, pero lo mencionamos, para que todos tengamos cuidado, incluso yo, pónganme a prueba, si yo estoy mintiendo, traigan al frente la evidencia, demuéstrenlo, y denme la oportunidad, de hacer la corrección, y demostrarles, que no estoy aquí para mentir, sino que estoy aquí para aportar, lo que yo pueda entregar, a la buena causa, y si da la casualidad, que me demuestre una forma, que yo manifieste o hable, de vocalización a una palabra, que no sea completamente cierto, que me haya equivocado, que haya error, que oportunidad, que se me diga, que se me llame la atención, me demuestren donde estoy equivocado, lo reviso yo, lo revisan ustedes, me dan ideas, me dan ejemplos, donde me equivoqué, como me equivoqué, donde están las referencias, que nos entrega la información, para sostener los clamos, que me equivoqué, y entonces, que bendición poder decir, miren, que bendición, me equivoqué, y con el más alto amor, lo confieso, y que alivio, pues no continuar con el error, y así vamos a saber, con más firmeza, aunque no es necesario, pero si se presta la casualidad, o el tiempo, la oportunidad, pues o sea, no nos detiene, solamente nos impulsa, a continuar, con más fuerza, y más, más, más potencia, ahora, por favor, exprésense, si me equivoco, todos nos equivocamos, pero hay que, hay que sostener, los pensamientos, con clamos, que son, que son limpios, o sea, no mentiras, como muchos acostumbran ser, no que, hablemos de, experiencia personal, personal, pero, sabemos que el mundo, está lleno de gente, que usa cualquier excusa, para, lograr cualquier, tontada, de esas, que se proponen, ahora, mencioné, el, la, la libreta, o el paquete del Shabbat, el estudio Shabbat, pero en este momento, no voy a, no era eso, quería hablar de Haití, de, de Haití, o Haití, creo, si no estoy equivocado, es la isla, de Santo Domingo, San Domingo, que, creo que está dividida, en la República Dominicana, y en, en la otra sección, que es Haití, ahora, porque, hay relación entre, entre esta isla, en donde, una sección habla español, y la otra habla, el crío, el francés, el francés, entonces, lo voy a decir, con toda, con toda sinceridad, con toda libertad, pero, tampoco lo tomen, espero que no lo malinterpreten, como una agresión, o como un, un mandamiento, o sea, cada quien a su medida, a su habilidad, como puedan, si se puede, no es a fuerzas, o sea, solamente si, ya les ha permitido, la facilidad, de llevar a cabo, una, una sencilla tarea, me dedico, o dedicamos este video, a Haití, a Haití, pero, lo, lo, lo entregamos, o lo, lo hablamos, tipo, como, dando énfasis, a, a, o entregando, no sé cómo explicarlo, así como, extendiendo, aquellos, dentro de la, la república dominicana, la responsabilidad, de hacer lo que tengan que hacer, ustedes piensen por sí mismos, cómo lo van a hacer, pero, hablar con aquellos, quienes, abarcan, el otro lado, de la isla, que tanto, que tanto sufrimiento, han vivido, por experiencia, tanta conexión, con el Torah, se ve, en la práctica, mágicas, que hacen, en donde, llegó a nuestro Dios, los ha permitido, perder la cabeza, y continuar, con los ritos, que obviamente, están, allegados, con, con quizás, en el, en el distante futuro, a prácticas, levíticas, sacrificios, cantos, bailes, palabras, espíritus, vemos, que podíamos decir, la descripción, si nos da, si nos, si nos da una impresión, a un aliento, a lo que, nosotros nos referimos, como la tribu, de los levitas, pero, cuando, para que vean, evidencia, de que si uno, no está con, Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, te va, incluso, su sarcasmo, es capaz, de expresar, el hecho, de que continúa, adorando, en el templo, mientras, no adoras, en el templo, que adoras, quizás, nunca lo sabrás, pero, la adoración, se transforma, en, en, en lo que vemos, es, pero, pero, no es, para culpar a nadie, así es de que, aquellos, quienes son verdaderos, y fieles, Rastafari, en la República Dominicana, que se encuentran, con la oportunidad, es necesario, caminar, al otro lado, de la isla, si hay riesgos, que debemos, llevar a cabo, o tenemos, que tomar riesgos, es mentira, porque, en Charrasteferri, no hay riesgos, hay misión, hay necesidad, hay responsabilidad, y la vamos a ejecutar, o cumplir, o manifestar, realizar, cueste lo que cueste, este camino, Rastafari, es, el cual uno carga su cruz, diario, muere diario, se olvida de uno mismo, diario, y se sacrifica por, algunos por la familia, eso es suficiente, nosotros, quienes no tenemos familia, por la nación, y, quien quiera por la nación, y quien quiera por la fe, pero, pero estamos dispuestos, a morir, que a través de esa muerte, empiésemos, por primera vez, quizás, a vivir, y, viviendo, entonces, podríamos haber conquistado, porque en la vida, no hay muerte, y la muerte, no ha perdido, el sabor, ha perdido, ha perdido su, como se dice, no tengo forma, de expresarlo ahorita, pero cuando uno derrota, la muerte, entonces uno vive para siempre, y estos, estos pensamientos, estas ideas erróneas, de que hay un riesgo, el riesgo, es no llevar a cabo nuestra agenda, que tenemos que perder, tenemos todo que ganar, y cuando hemos perdido, por más mal que, hayamos pretendido, la situación ser, como que siempre se demuestra, ser no tan grave, como nosotros la imaginamos, y pues, y agregar a esto, que honestamente, todos mereciendo, un castigo peor, siempre, el cielo nos, nos juzga con, con clemencia, con compasión, a la ligera, pues entonces, hay que, como dice su majestad, imperialis, la hace primero, en la autobiografía, dice, miren, yo quiero ir a pelear, porque si, perdemos estas posiciones, vamos a, o sea, porque si nos, si nos retrasamos, en nuestra marcha, vamos a perder, estas buenas posiciones, que hemos obtenido, yo no estoy, o sea, su majestad, no lo dice así, pero, o sea, lo de las posiciones, si lo menciona, pero, iba a decir yo, que, que no estoy dispuesto, yo a perder, esas posiciones, no lo dice, con, o sea, con esas exactas palabras, pero la impresión, se establece de que, por mí, peleo, porque nos ha costado, vidas, sacrificadas, para obtener esas posiciones, como para nomás, retirarnos, sin tener una excusa, que nos indique, que es absolutamente necesario, por el bienestar, de la nación, del país, del imperio, y de nosotros, que nos retiremos, y, y entonces, reúne a los, a los líderes, quienes están en esa, presente batalla, y les dice que, que, que pues, demuestra, que se, que se entreguen con su, con su declaración, respecto a su posición, entonces, los líderes dicen, a Haile Selassie primero, le prometen con, con voto, con, con, sea, con palabra, dicen, nosotros, con juramento, testificamos, que nuestra, decisión, de retirarnos, es por el bien del imperio, por el bien de nuestro emperador, por el bien de, de salvaguardar, la lucha, de, de eliminar, o, de liberarnos, de este, agresor fascista, entonces, su majestad dice, bueno, está bien, siendo que, nosotros hemos, sido hechos, o, siendo que, Jehová nuestro Dios, nos ha hecho, para él, herramienta, a través de las cuales, él se expresa, es decir, nosotros, vasos, o, pues, herramientas, muebles, a través de los cuales, entonces, él, expresa su voluntad, utilizándonos a nosotros, como, el vehículo, dice su majestad imperial, siendo así, no voy a yo decir, que lo que me dicen, es falso, siendo que, aparte, lo, lo han traído al frente, en declaración, eh, atada con, con juramento, de que lo que me dicen, es verdad, así es de que, nos vamos a retirar, vamos a hacer como dicen, ustedes, como me han aconsejado, y no hay duda que, creo en que, ustedes hablan la verdad, y si no, cada quien se las arregla, básicamente, es lo que está insinuando, pero, luego dicen, pero, pónganse a pensar esto, presten cuidado, den atención, pónganse a realmente, meditar, contemplar, reflexionar, pónganse a pensar, por qué, es lo que estamos muriendo, o sea, en otras palabras, para agregar un poco de claridad, qué es la causa, la cual estamos defendiendo, por, qué es la causa, por la cual estamos, haciendo lo que hacemos, pónganse, a pensar en eso, y, pero, creo que, antes de decir eso, dice, reúnan a su, retino, o a sus líderes, a sus, a sus mayordomos, a sus, a sus soldados, o sea, reúnanse los, los, de posición, creo que algo así, se podría decir, y pónganse, a contemplar, la enemistad, mutua, exactamente, qué significa esto, enemistad, enemistad, enemigo, el pleito, el, la, la desconexión, el, el, el conflicto, mutuo, o mutua, enemistad mutua, ok, reúne a los líderes, reúne a tu pueblo, reúne a los, sobre los, quien tú eres, encargado de ellos, y pónganse, a reflexionar, en, la enemistad, mutua, que tenemos todos, en común, en que somos, uno, respecto, a la, enemistad, el egoísmo, así, así es, de que pónganse a pensar en eso, super, en otras palabras, podríamos decir nosotros, crucifiquen a la serpiente sobre el, sobre el poste, crucifiquense a sí mismo, pero no al ser supremo dentro del tabernáculo, sino, la, la, el alma más débil, pues, la vida más débil dentro del ser humano, que solamente es creada para servir como función, o dar función, a los elementos, o los, las características, las responsabilidades, las cosas más, naturales, de, del cuerpo humano, pues, o sea, no más para sostener el cuerpo andando en vida, esta alma que es carnal, esta alma que es, de naturaleza, en relación a, a la serpiente, entonces, crucifiquen esto, esa enemistad, de la semilla, de la serpiente, la semilla de, de arriba, entonces, habiendo hecho eso, consideren, por qué es lo que estamos luchando, y debes, bueno, y pónganse a pensar, por qué estamos luchando, debes de estar preocupados, con vivir, así es de que, traemos esto al frente para, esforz, o reenforzar el hecho de que, no hay riesgo en Rastafari, porque cuando uno se entrega, con confianza completamente, ya nos, nos bendiga, y si llegas, manifestarse una casualidad, que uno, uno, se encuentra con dificultad, quizás pierda la vida, ya no lo quiera, para esto vivimos, para servir, no es riesgo, riesgo es no haber sacrificado tu vida, quizás vivas más años, pero te pierdas el mundo, que es de seguir, pero pues, cómo perderlo, si ya está aquí, pero cómo recibirlo aquí, al menos que estés allá, tú con él, en quien somos uno, aquí, allá, y en todas partes, pues entonces, se complican las cosas, pero para quienes, no se les complica, es porque somos aquellos quienes, no entienden, pues, de ellos no somos, y no somos uno, sin embargo, regresamos al tema principal, Haití, y no solamente Haití, o sea, extendemos el brazo, de la comunicación, a todo el mundo, pero en este, en esta presentación, en particular, nos gustaría, pues, enfocarnos en eso, porque en Haití, porque la isla, compuesta de una parte, que habla el español, la otra, habla el francés, o el crío, dudo que no exista la posibilidad, de que uno sepa un poco de esto, el otro sepa un poco del otro, ahora, si no hay fieles y verdaderos, Rastafari, esa es otra cosa, pero esto no nos limita, en, en, formas de pensar, cómo servirle a nuestro, a nuestro Dios Todopoderoso, en que, bueno, quizás, no, no viva yo, ni en Haití, o no viva en la, en la República Dominicana, pero, pero tengo contactos, tengo amigos, que, quienes viven ahí, entonces voy a contactar a los amigos, les voy a dar el anuncio, que vean el video, quizás, si no lo quieren ver, no hay problema, lleven a cabo la misión, y, pero, tampoco hay que hacer locuras, hay que no comportarnos, o sea, hay que hacer todo, eh, sanamente, eh, con, o sea, bien pensado y todo, pero, pero si, ese es necesario, no debemos ejercer miedo, porque miedo es del enemigo, eh, no existe, no debe de existir, y si existe, es porque nosotros le hemos dado vida, pero no, no debe de existir, ahora, temor, ayahuas, otra cosa, reverencia, es diferente, pero no es miedo, pues, ah, pero esa es otra historia, ahora, ¿por qué empezamos a hablar de Haití? pues, para empezar, porque apoyamos a mi hermana, mi hermana es, es de Haití, y lo hacemos, pero no es ni tanto por ella, porque ahorita, como que, guardo el silencio, porque pues es lo mejor, es por la gente, no me importa, quien sea esta, quien sea el otro, quien sea, no, no estoy aquí para respetar personas, pero, pero aquellos quienes, no se les ha dado la oportunidad, de recibir un buen mensaje, una buena noticia, merece al menos, el, el escucharla, y así la reciben o no, no me importa, la cosa es de que, se te prestó la oportunidad, de escuchar una buena cosa, si, no obedeciste, se está bien, tú decidiste, pero se te, se, fueron los rastafaris a ti, fueron estos tipos, pues, si, entonces no tienes excusa, si lo rechazaste, lo rechazaste, pero ellos hicieron su trabajo, contrario al error de que, fueron los rastafaris a predicar la palabra a ustedes, que es rastafari, entonces nos encontramos en problemas, eso es la razón principalmente, porque es tomar importancia en esto, otra sería porque, pues, se clasifica según los documentos, que andan ahí por, por el espacio cibernético, no sé cómo se diría, el espacio electrónico, eso es donde dicen, ah, pues, México, es a car, la verdad, con todo así, y no es porque odio México, no es porque, yo soy rastafari, somos rastafari, rastafari rifamos, paramos y controlamos, es lo que defendemos, es lo que nos sostiene, somos sostenidos en él, damos reverencia a la cabeza, la cabeza, es el quien, el quien seguimos, quien seguimos, es quien nos ha dado el ejemplo, para llegar a él, quien es, el que es, Jailis Lassi primero, así es de que, no hay que no tomar esto así como muy personal, o sea, si algunos tienen un orgullo de ser panameño, de ser cubano, está bien, yo no, y pues, estas, estas cartas que dicen, ay, pues estos, ayuda, los de Norteamérica, en verdad, si tienen, si se les puede, si se les puede acreditar, como que la generalización, es un poco, que si es un poco, pues, que si hay verdad, si se puede sostener como un clamo, pues, un clamo legítimo, pero, el espíritu no trabaja así, no trabaja así, porque al final de cuentas, al final del día, tu hermano puede ser, no tu hermano, un Rastafari puede ser tu peor enemigo, o sea, vivimos en un tiempo en donde, Jehová nuestro Dios, nos está diciendo, miren, por qué no mejor cierran los ojos, quizás tengan una mejor oportunidad, de a ver si así, escuchan mi palabra, si no la escuchan, y no ven que están comportándose, de la forma que hablan, es decir, que sean sostenidos, en su actividad, en su forma de presentarse, en su forma de manejarse, en su forma de vivir, si no están caminando, a la imagen, y en la semejanza, de la misma palabra, que predican, entonces, no importa, cómo se, se presente el tipo, qué nombres diga, y Calislasi primero, Jesús Cristo, bla, 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 Espíritu Santo, ya estos tiempos, las cosas, han llegado al punto, que ya ni uno puede, confiar en esto, pues hay que, hay que examinar, tampoco, no es decir, o sea, criticar, y no es hacer menos, y no es rechazar, pero hay que siempre estar, a la, a la salvaguardia, a la salvaguardia, hay que siempre estar, eh, atentos al hecho de que, muchos llamados, pocos elegidos, pocos elegidos, porque hay muchos alrededor de mí, no es que, no, no estamos acusando, no decimos que la gente, tiene intenciones de hacer mal, solamente, hablamos que, pues, así son las cosas, y la misma forma, eh, lo mismo que he dicho, es, eh, lo aplico al hecho de que, pues se dice, la, eh, Levites, los Levitas, Haiti, en lo personal, expresan características, Levíticas, si, si lo expresan, hay conexión, claro que si lo hay, no hay duda, pero eso no significa nada, porque si no eres Israel, no eres Israel, no importa que tú pretendas ser Israel, y no eres Israel, al menos que seas, en, en favor en los cielos, y en favor en la tierra, es decir, arriba, abajo, abajo, arriba, que sean en la misma, imagen, a la misma semejanza, es decir, tienes al Hijo, al Padre, y en el Espíritu Santo, amén, pero fuera de esto, no importa que, que, no importa, no importa, que, de quién sea tu papá, de dónde vienes, qué color de piel tengas, no va a ser la diferencia, pero, si consideramos el hecho, de que si hay una, una posibilidad, que la generalización, sea, sea, muy concreta, si lo es muy concreta, es muy evidente, y, por, por esa misma razón, vale la pena ir a esta gente, yo en lo personal, me gustaría hablar con gente, de esa isla, porque, porque, el vudú, se pone en práctica, y, sea lo que sea, yo no lo, nosotros no lo, no lo, pues, practicamos, no lo recomendamos, somos nosotros, lo que nosotros, hemos demostrado, no ser, pero, la razón que lo menciono, es porque estos tipos, si trabajan con una cierta forma de espiritualidad, aunque mal, aunque equivocada, aunque confusa, dominada por Babilonia, por confusión, y error, y, pues, egoísmo, y, no querer obedecer como se deben de hacer las cosas, entonces, y a Juan nos dice, bueno, vuélvanse locos, eso es lo que quieren, adelante, pero, lo que queremos decir, es que expresan una vida, en la cual están, constantemente, conectados con, con la verdad de que existe otro mundo, y, y pues, eso a mí me da, me da, esperanza, no en ellos, la esperanza se hincha, pero, nos da tentación, porque nosotros sabríamos, entonces, hablar con ellos, la forma que les íbamos a explicar, y demostrar, con, con el solo hablar, si lo rechazan, es porque lo rechazan, pero, a una gente que está conectada espiritualmente, a ese, a ese nivel, en su, en su vida cotidiana, cuando uno habla verdad, ellos lo reconocen, si lo reciben o no, no importa, pero, la diferencia es que, en este caso, iba a haber más comprensión, porque ellos iban a entender, de dónde uno viene, y cómo se expresa, y cómo ellos están equivocados, porque, no hay fuerza superior, de hecho, no hay fuerza en el mundo, que no sea la de, Jehová nuestro Dios, Yahjuelo Him, Ex de Abraham Black, no hay otra fuerza, Jehová permite, todo esto que se lleve a cabo, Él hace el bien, Él hace el mal, Él hace el odio, Él hace el amor, Él hace la noche, y el día, Jehová, yo Jehová, Yahjuelo Him, hago todas estas cosas, yo hago mi voluntad, porque mi voluntad es buena, y quién eres tú, para decirme a mí, es tu creador, que te haga de otra forma, o sea, y estas son palabras, las cuales no voy a dar referencia, porque no tengo idea, dónde están, lo más seguro es, en el libro del profeta Isaías, pero pues, hasta ahí puedo llegar, entonces, es importante extender el brazo, a los levitas, en Haití, ahora, otra de las razones, que quería traer frente a este video, en particular, es porque, mi hermana está hablando con su papá, y pues, están hablando de tarjetas, de teléfono, que son muy, muy, muy caras, para hacer llamadas a Haití, pero, parece que, llamar a otros países, es muy, no es costoso, pero, cuando se trata de hablar a Haití, es, es, extremamente costoso, y entonces, se, se, se dice, yo no puedo confirmar esto, porque no estudié, lo, solamente estoy basándome, a lo que me ha dicho, mi hermana, y, y, una voz aquí, y otra voz allá, pero, cada quien puede hacer, sus estudios, si es cierto, o hasta qué nivel es cierto, lo que voy a platicar, no deja de, de, de darnos la oportunidad, para, para nosotros, yo no personal, hablar de algo que sí sé, en relación a Haití, y, como no, no siento ninguna necesidad, de ir a estudiarlo, se puede decir, porque yo sé que, existe una desconexión de Haití, con el resto del mundo, y yo sé por qué, y como sé por qué, entonces, no me sorprende que, que la comunicación, sea muy costosa, cuando se trate de llamar, de Haití a otro lugar, o de otro lugar a Haití, ahora aquí va la razón, porque eso es muy posible, y si no lo es, no deja de, de, de ser cierto, lo que yo estoy a punto, de testificar, Haití, hagan de cuenta, que, es, el secreto, que, no secreto, pero, es una de las vergüenzas, más humillantes, que creo, que los europeos colonizadores, sufrieron, y se llevaron, una sorpresa de su vida, que Haití, continúa pagando el precio, de su liberación, lo cual en realidad, pues, que se podría decir, la misma liberación, es, es lo que nos ha llevado, al ser, puestos en cárcel, pues, de muchas diferentes maneras, esperemos poder expresarlo, con suficiente claridad, para que se entienda, en otras palabras, en un tiempo, en donde, las naciones europeas, se están colonizando, y están, o sea, en el apogeo, de su reinar, sobre tierras, que no les pertenecen, explotando a la gente, y a la tierra, y beneficiando de, de lo que ellos llaman, pues, de valor, de oro, dinero, no sé, azúcar, lo que, como hayan sido, las ventas, el negocio, en sus áreas respectivas, en el mapa, geográfico, todo, o sea, todo cambia, en unos países, en unos lugares, crecían esto, en otros lugares, crecían el otro, en unos lugares, o sea, en todos lugares, tenían, hebreos, africanos, algunos, africananitas, mezclados, indígenas, de las Américas, o sea, en todos lados, maltratando, robando, odiando, peleando, luchando, o sea, todo, sabemos eso, pero, en este tiempo, de, 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 de tanto, beneficiar económicamente, y todo esto, Haití, como que se, se adelantó, y se, se liberó, peleó, o sea, se, se armó una rebelión, de esclavos, y fue, creo que, si no estoy equivocado, fue, acompañada, con, con una manifestación, de una revolución completa, y como la revolución, fue, fue, victoriosa, por parte, de los esclavos, de los, de los haitianos, o de Haití, entonces, como tuvieron triunfo, esto, causó, un caos, no en el mundo, pero en la mente, de los colonizadores, europeos, porque, que va a suceder, si, la, si, Norteamérica, si el resto, el Caraville, si México, si Sudamérica, Centroamérica, se dan cuenta, de, de que, estos se han liberado, que va a ser, o sea, para empezar, que vergüenza, porque nosotros, somos superiores, ellos son animales, que si, deben de servir, como, como, como solamente, trabajadores, y, aparte, los efectos, las consecuencias, que iba a tener esto, en que quizás, iba a armar, una revolución, en todas las Américas, entonces, que hacemos, ya nos ganaron, nos han expulsado, de, de la isla, bueno, no deja de ser, una isla, y ese fue, esa fue la cosa, pues la cárcel, están islados, están separados, geográficamente, y físicamente, espiritualmente, confundidos, aparte de, de, extraviados, pero, todo esto refleja, lo que, lo que comunicaba, mi hermana y su padre, en decir que, sí, pues ya sabes, cómo las tarjetas, de llamar a Haití, están increíblemente, costosas, y como todos los, los de Haití, deben dinero, que a las, a las compañías, de teléfonos, de hecho, una historia personal, al, al extremo, que tener tarjetas, de llamar, es, es de gran valor, porque pues, se, se cobra mucho, para hacer una llamada, sencilla, muy, muy básica, pues, por qué, por qué en otros países, puede llamar, por 20 centavos, 20 minutos, no sé, nunca lo he hecho, pero un ejemplo, y supongamos Haití, 20 dólares, no 20 centavos, 20 dólares, dos minutos, como que, por qué, por qué sucede esto, es la misma reflexión, del hecho, que las, las naciones europeas, decidieron cortar, la comunicación, el importe, el exporte, o sea, completamente, abandonaron, ah, quieren ser libres, pues van a ser libres, completamente, o sea, lo que hace el odio, pues, y, qué van a hacer, eh, acaban de revolucionar, y, son, han triunfado, pero ahora, el resto del mundo, está en contra de ellos, nadie les va a vender comida, nadie los va a ayudar, nadie los va a defender, porque no son más que negros, que son inferiores, según los ojos, de los colonizadores europeos, y en una isla, para acabarla, sin, entonces, ven, cómo era necesario, eh, 20 dólares, por dos minutos, llamar a Haiti, no vaya a ser que, que entre la plática, ah, se, se dé a luz, el hecho que son libres, y no vaya, no vaya a iniciar, una revolución internacional, en las Américas, ahora, tome en cuenta, tome nota, que estoy muy consciente, de que en esos tiempos, no había teléfonos, quizás si lo sabía, quizás no, no me importa, era un ejemplo, para conectar, eh, el cómo continúan, no sé, por qué vas, por qué van a cobrar mucho más, para llamar ahí, a Haiti, eh, como, contrario, como a otros lugares, por qué, pues, porque no ha cambiado nada, realmente, y ese fue el castigo, que les aplicaron, no les vamos a vender nada, no vamos a permitir, que nadie lleve nada, a la isla, y hagan de cuenta, que pues, los, los, los pusieron a ayunas, y, al extenso, la fuerza que, que tenía, que podía ejercer, las, las naciones europeas, que, que colonizaban en las Américas, o sea, eh, o sea, no que, no que son fuertes, pues, porque son principios débiles, pero, las oportunidades, y estaba disponible la habilidad, de, de, forzar, a los, nuevamente liberados, y haitaños, no sé cómo se, 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 se nombrarían ellos mismos, pero a los, miembros de Haití, que han poseído la, la tierra, eh, triunfantes, bajo la revolución, ah, que íbamos a decir, eh, o sea, están cortados, están, descomunicados, están, eh, abandonados, ah, Francia, y el resto del mundo, apoyándolos, claro, forzaron a Haití, que pagara, reparaciones, recuperaciones, por las pérdidas, que sufrió, Francia, en Haití, considerando, los actos criminales, la barbaria, o sea, la infioridad, de comportamiento, que ejerció Francia, sobre Haití, Haití se libera, y el mundo, que hace, el mundo hace, fuerza, hace a las fuerzas, que Haití les pague, una cantidad, de dinero, increíble, y Haití la pagó, pero es algo, que no es justo, no sucede, pero la, se prestaba la oportunidad, la isla, aislados, es, es difícil estar en una isla, he escuchado, he escuchado información, de gente estudiada, que otra de las cosas, que afectó a Haití, en recuperarse, después de la revolución, es que tanto, odio tenían, al sistema, de esclavitud, que no se, que no, y esto no sé si es cierto, es un comentario, que escuché, en un documentario, algo así, o sea, que, que tanto estaban en contra, tan firmes en su celo, en contra de la esclavitud, que fue la debilidad, en que no se pudieron, no sé, no sé si es cierto, la verdad, pero, unos dicen, o estudiante, gente estudiada dice, que quizás, tenga que ver con el hecho, que, se negaron, a poner en práctica, cosas, que, se relacionaban, a la esclavitud, y por no regresar, a la esclavitud, o por demostrarse, completamente, en contra, de la esclavitud, no tenían, la libertad, para establecer, empezar a construir, una independencia, porque, por ejemplo, si, fuimos esclavos, y trabajamos, en, la cana de azúcar, se dice, aquellos estudiados, que, es posible, que, los de Haití, eran capaces, de decir, pues, no vamos a crecer, cana de azúcar, porque, pues, se identifica, con la esclavitud, tipos y cosas así, pues, que, que eran, o sea, el fascismo, o el celo, para esa, buena causa de liberación, no era acompañado, con razonamiento, para, lógicamente, llevar a cabo, bueno, fuimos esclavos, pero tampoco, nos vamos a morir de hambre, no vamos a dejar, de, de, no vamos a dejar, de trabajar la tierra, nomás, porque, pues, nos hicieron trabajarla, de, de forma, de forma cruel, e injusta, pero, si es justa, porque le debemos a Jehová, nuestro Dios, esos 400 años, así es de que no podemos estar haciendo, excusas, pero, sin embargo, deberíamos de haber podido decir, pues, se ocupa trabajar la tierra para comer, que, porque, trabajamos como esclavos, no vamos a trabajar para comer, no tienes ciencia, pues, y entonces se dice, por eso digo que yo no lo puedo confirmar, quizás, nomás sean, cosas que dicen aquellos quienes, quienes leen muchos libros, no sé, pero, la realidad de que Haití fue aislada, eso es seguro, es por seguro, y, pues, los países exteriores estaban muy bien comunicados, en que era necesario hacer esto, no vaya a ser que se, se dé luz, a esta, a esta humillante derrota, y, pues, los triunfantes de Haití, pues, los avergonzados derrotados, superiores, europeos blancos, quienes colonizaban, ex colonizadores, pues, todo eso, pues, ya perdí el pensamiento, básicamente, es lo que queríamos decir, y vamos a entrar en más detalles, acerca de Haití, pensábamos, quizás, incluso, leer un poco, lo que, lo que encontramos en el Wikipedia, pero, por lo pronto, creo que, vamos a pausar, a ver un segundo, para, que podríamos decir, en relación a, la revolución, o sea, esta, se dice, que es, de los primeros países, que se, que se liberó, y tuvo un grandísimo efecto, porque, se liberaron, del yugo, del yugo, pues, criminal, de, de los franceses, el derrotar a los franceses, afectó mucho, los resultados, en los Estados Unidos, de Norteamérica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, era, pues, un, político, ladrón, ateo, todo, como, como muchos, conspirador, para llevar a cabo su agenda, él mismo, trabajando en, 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 las posiciones más altas, dentro del gobierno, estadounidense, incluso, él era embajador, si no estoy equivocado, para Francia, y él, creo que, trajo adelante, la oportunidad, de comprar toda la área del sur, prácticamente, en, en lo que se le dice, el, el, el compramiento, el, el, Louisiana Purchase, o sea, en Luisiana, la área de Luisiana, no es como hoy en día, el estado moderno, pero, Luisiana, se podría decir que era como, eh, Florida, hasta quizás, no sé, quizás, Washington, Hachitán, D.C., y hacia el oriente, o sea, es, es una tierra, eh, grandísima, pues, en el sur de Norteamérica, y, la compraron, sin costo, prácticamente, por, o sea, porque ya estaba cayendo Francia, pues, se prestó esa oportunidad, ¿por qué? Porque Haití derrotó a Francia, y ya no tenían los recursos, que robaban, de, del trabajo, y de la tierra, en Haití, y entonces, eh, empezó, empezó, a, pues, a caer esa, es, es el dominar, y, eventualmente, los estadounidenses, compraron, o sea, incluso, cuando vas a la escuela, aquí en los Estados Unidos, se menciona esto, con gran énfasis, en que fue un, o sea, daste cuenta, que, grandísimo terreno, por nada, eh, que, adquirió, a mano de, de, pues, el tratamiento, entre Benjamín Franklin, y, y Francia, y de hecho, Benjamín Franklin, siendo, que era, como, embajador, algo por ese sentido, de Francia, después de hacer, lo que hicieron, en los Estados Unidos, se brincaron, para, para Francia, y empezaron la revolución allá, entonces, hay muchas cosas, que se conectan, no voy a, entrar en más, detalles cerradas de eso, pero, estos tipos, quienes, empezaron, los Estados Unidos, de Norteamérica, son muy interesantes, Benjamín Franklin, tenía una imprimidora, una prensa, donde, donde, podía, imprimir, pues, letras y, libros, mucho más rápido, que, que si no tienes una impresa, obra, obvio, pues, tenía eso, pero él no era escritor, más se fue a Europa, a Inglaterra, y se trajo a otro, otro personaje, muy conocido, en los Estados Unidos, Thomas Paine, lo, lo, lo trajo personalmente, para que sea su escritor, porque Benjamín, le fascinó, la forma que se expresaba, con letras, y entonces, estos, y luego, los revolucionarios, aquellos quienes, empezaron la congregación, el Senado, quienes eran, quienes formaban el gobierno, todos, bola de corruptos, y, y, aprendemos, cuando uno hace un estudio, ni siquiera tan profundo, nomás cuando empieza a abrir los ojos, y los oídos, para escuchar la, la otra mitad de la historia, que no se cuenta, uno se empieza a dar cuenta, que, todos los eventos, que, que llevaron a, a la institución, de los Estados Unidos, de Norteamérica, como un país independiente, todos fueron fabricados, a través de, los medios, eh, haciendo falsos, rumores, en, en, en los letreros, haciendo letras, así como, con propósito, para estimular, agresión en la gente, el, desbarcar, té, al océano, vestidos, como, como gente indígena, para que no les cayera la bronca a ellos, pero para que también hubiera conflicto, con, 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 con Inglaterra, por quienes eran, no sé si iba el té, hacia allá, o el té venía, a hacer, des, a desbarcar, en, en los Estados Unidos, pues, pero, empezar conflicto, pues, entonces, eh, comunicar mentiras, con, con, con la prensa, y, alborotar, eh, pleitos aquí, que son fabricados, en donde, los partidos, quienes están en pleito, ambos han recibido una cantidad, para hacer, el, hacer pretender que hay, que hay conmoción, y culpar al gobierno de Inglaterra, para entonces rebelarse, y, pues, chingar a su madre, como su madre ha chingado a tantos, ella misma, pues, porque son, les, les vale madre, como se puede decir, chingan aquí, chingan allá, y, pues, son chingones, dicen, nomás, no, no me, no intento expresar, así como, algún tipo de, de orgullo, al decir esas palabras, o incomodar a nadie, pero, es, no sé, como que queda, y entonces, que chingan a su madre, eh, con, con el más, con la bendición, ya, no sé, no sé si, si hubiera dicho eso, pero bendición a nosotros, ah, y, pues, que se compongan, pero un poco en Haití, la República Dominicana, si a Rasteferri hay necesidad, de extender la mano, que se nos ha extendido a nosotros, en clemencia, compasión, y en justo juicio, eh, bueno, justo juicio sería la muerte de todos nosotros, que no merecemos vivir, en que no guardamos ni, ni un poco el Torah, pero, pero, en gracia vivimos, la recibimos, y, pues, que eso sea motivación, para, para proponernos, querer, comunicar, y compartir, esa, esa gracia, esa bendición con todos, porque no la merecemos nosotros, vaya, que bendición, hoy es, que más quisiera yo, que todos compartieran de esto, entonces, esa es la actitud, Rastafari no tiene miedo, damos reverencia a Jehová, nuestro Dios, es diferente, no es miedo, necesariamente, no hay que temer, de hacer lo que es justo, Jehová, nuestro Dios, nos sostiene con las palabras, con el espíritu, con la fuerza, con lo necesario, para llevar a cabo su agenda, cuando uno se entrega, parte de la razón, que continúo haciendo videos, en donde enseño, lo poquito que he aprendido, esto ha continuado, porque Jehová, nuestro Dios, nos bendició, en que, no sabiendo nada, dijimos, ya vamos a enseñar, voy a leer, no más para enseñar, lo poquito que, que he leído, porque tanto me importa, aprendo, y aprendemos, se vale, entonces, muchos trabajos, de esos tipos, hemos hecho, entonces, Jehová, es recompensador, de aquellos, quienes se entregan, y si quieren ser, egoístas, por algo que conviene, es, hay que ser egoístas, hay que ser, muy, no más pensar en nosotros, para estar bien con ya, eso si se vale, quieres todos los premios, de los cielos, adelante, hay que, hay que demostrar celo, al menos para esto, pero pues, muchas veces, demostramos un celo, para las cosas, quienes, que nos perjudican, y las cosas, que debemos desear, y trabajar, y pelear, por obtenerlas, como vida eterna, pues, se nos escapa, no, pero, que no se les escape, aquellos, quienes desean obtenerlo, oportunidades hay, volteen, el mundo, el mundo, está más perfecto, que nunca, a aquellos, dentro del mundo, se les hace, un caos, o sea, se les hace desorden, pero nosotros, quienes, estamos en ya, perfecta situación, para demostrarnos, nosotros, fieles a su palabra, ah, mira que destrucción, destrucción, escuchen aquí, se ha manifestado, el hijo del Dios viviente, en la persona de Yeshua, a Meshach, nuestro señor negro, y salvador, Jesús Cristo, y aquí, que él ha cumplido su promesa, de que nos dijo, me voy por un tiempo, no me ven, pero no se preocupen, me voy al padre, voy al padre, para hacer un campo, en una casa, no en muchas casas, en una casa, porque mi padre, tiene una casa, pero hay muchos campos, muchos apartamentos, todos, o sea, y voy a hacer campo, ustedes, porque, porque donde yo voy, ustedes están en mí, como están en mí, yo soy el padre, uno, entonces, ustedes, a través de mí, somos uno en el padre, y uno somos, entonces, pues, eso se ha cumplido, entonces, la oportunidad, se presta, porque hay mucho mal, y pues, donde hay mucho mal, hay mucha oportunidad, para hacer mucho bien, y, que sea, gloria ya, y si es necesario, cobrar nosotros, los beneficios, de nuestra, de nuestro, nuestra obra, nuestro comportamiento, adelante, pues, o sea, lo hacemos, para otras cosas, que no lo hagamos, por ya, raste ferri, entonces, shalom, gracias, gracias.